¿Qué tal amigos? Bienvenidos de vuelta a nuestro canal Blog de Animales. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy interesante, cómo saber si las trampas de cucarachas son peligrosas para los gatos. Pero antes, recuerda que puedes visitar nuestro blog para mayor información haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. Sin más, ¡comencemos! Una de las cosas más desagradables y molestas en el hogar es la aparición de cucarachas. Estos desagradables insectos suelen buscar lugares cálidos donde además haya suficiente alimento y suelen reproducirse muy rápido, lo que es peligroso ya que pueden traer contaminación al hogar. Por lo que es normal que se haga todo lo posible por exterminarlas, ya sea a través de venero y trampas. Sin embargo, siempre que se quieran utilizar estos métodos para mantener nuestros hogares libres de insectos peligrosos, se deben tomar en cuenta la salud de nuestras mascotas, ya que ellos tienen contacto directo con el suelo y todos los rincones de la casa. Y más aún cuando se trata de gatos, ya que son animales muy curiosos y además territoriales, por lo que constantemente les gusta hacer recorridos para asegurarse que todo esté bien en la zona. Así que indiscutiblemente las trampas para cucarachas pueden resultar muy peligrosas para los gatos, teniendo en cuenta que la mayoría de ellas se utilizan con venenos y químicos altamente tóxicos. Sabiendo esto, ¿cómo puedes cuidar a tu gato para que no se acerque a las trampas de cucarachas? Los gatos tienen muchas habilidades. Ellos pueden treparse y subirse en lugares altos y escabullirse en sitios con poco acceso. Así que lo principal que debes hacer es ubicar las trampas en una zona con poco acceso, lugares en donde sepas que tu gato no podrá alcanzar con tanta facilidad. Y por supuesto, debes estar siempre atento. La supervisión también es muy importante. Otro de los aspectos que debes tener en cuenta es estar atento a que no haya cucarachas muertas en ningún lado. Esto se puede decir que es la parte más riesgosa, ya que las cucarachas al comer el veneno comenzarán a morir, pero puede que no lo hagan de manera inmediata, sino que les tome algún tiempo en hacerles efecto al veneno, y durante ese tiempo comenzarán a desplazarse hasta que por fin les llegue su hora. La cuestión con esto es que a los gatos les encanta entretenerse con los insectos, incluso en ocasiones pueden llegar a comérselos, por lo cual si tu gato llega a comerse una cucaracha envenenada, también pudiese envenenarse. En caso que notes que tu gato está presentando síntomas de envenenamiento o cualquier reacción extraña como vómitos o diarrea, es recomendable que lo lleves de inmediato al médico veterinario, no lo automediques ya que puedes empeorar su situación. Esto ha sido todo por este video, esperamos que la información haya sido de tu agrado y que puedas poner en práctica las medidas que aquí te comentamos. Si fue así, déjanoslo saber en la sección de comentarios, y si tienes alguna pregunta no dudes en comentarnos y con gusto te responderemos. Déjanos un like, suscríbete y no olvides visitar nuestro blog de animales, un lugar donde podrás conocer mucho sobre tus mascotas y animales favoritos. Será hasta una próxima ocasión.